¡Aquí no se tira nada! Ah, mira, ya la recuerdo. Usted es el que viene a traernos las tomas falsas de nuestros sketches. ¿Tomas falsas? Lo que tú llamas tomas falsas son más verdaderas que las tomas verdaderas de verdad. De hecho, a veces son más falsas las verdaderas tomas falsas que las falsas tomas verdaderas. ¿Verdadero o falso? Eh, falso. Pero vamos a ver, son las partes que sobran de los sketches. Que sobran, anda que... Eso es como decir que el tocino sobra en el jamón. A mí es que no me gusta el tocino, así que... ¿Cómo? No, que no me gusta, no me gusta el tocino. Parece lo peor del jamón. No, eso es que no lo has probado lo suficiente. No, no, es que no me gusta. Mira, casualmente tengo aquí un tupper. ¿Cómo? Te lo has dejado por el camino, creo. Aquí está, aquí el tupper. Perdón. Bueno, aquí tengo casualmente un tupper lleno de tocino que la gente ha tirado. Mira. ¿Eh? Próbalo, ya verás qué rico. Come tocino, anda. No. Que comas tocino, coño. Si es que no me gusta. Come tocino. Come tocino, te lo meto por el culo. ¿Eh? Te lo meto por el culo, que ya cabe en la calle porque tengo muy mala hostia. Vale. Creo que será mejor que hagas caso, Albertito. Joder, qué asco. Come tocino, coño. ¡Ah! ¿Qué tal está? Asqueroso. Asqueroso. Tú sí que estás asqueroso. Pues mira, mientras le coges el gusto, nosotros quieres tú un poco. No, 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 gracias. Esto es bueno para las piernas, va a brillo. Bueno, que nosotros vamos a ver las mejores tomas del videoclip que pusisteis el otro día, que resulta que son precisamente las que no emitisteis. Voy a desabrocharme el pantalón para no petar. Es que hace dos semanas estaba más delgada. Que como mogollón yo. Y menudo salpicón con... Ahora, esto está ya limpísimo. Espera, que voy a beber agua, a ver si me estiro. ¿Estás grabando, qué? Aquí no se tira nada. Qué bueno, qué bueno. Y pensar que la mierda que era el videoclip del otro día, y lo bueno que es esto que acabo de poner yo, es que es para mataros, de verdad. Oye, un poco de respeto, ¿eh? Mira, ¿tuvieron respeto por mí cuando me echaron del ejército por disparar a un oficial superior? No, ¿verdad? Pues entonces me cago en el respeto. ¿Tú qué tal? ¿Te has sacado el tocino o no? ¿Cómo estaba? Muy rico. Ya te lo decía yo, que estaba rico. Bueno, ¿y tiene más tomas falsas que enseñarnos? Dale, decir que lo que traigo yo son tomas falsas es tan tonto como decir que el Imperio Contraataca fue una toma falsa del retorno del Jerry. ¿Qué? Ya da ahí. ¿Qué? Bueno, da igual. ¡Hala! Bueno, atentos porque os voy a poner un vídeo que es mucho mejor que cualquier mierda que hayáis emitido esta semana. Mira. He intentado meterme fuego. Es que está un poco nervioso con el trabajo nuevo, ¿vale? Pero te quería decir que lo siento. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Todo esto obvio que a mí, ¿por qué es? ¿Te acuerdas en septiembre? Espera, porque me estoy desfollando. Vamos a un ensayito, ¿no? Creo que él ya está ensayando. Creo que él ya está ensayando. ¿Lo veis, no? Se ponen de pie. Quieto, 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 quieto. Habría sido un asesino igualmente. Hombre, pumares. Ah, pumares. Sí, pumares. No, ¿qué me vas a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, la panda de borrachos que hay ahí, por favor. Porque es un grupo de borrachos. No he oído la caqueta. No he oído la caqueta. ¿Qué vais a hacer, cabrones? ¿Qué? ¿Lo veis? Ya me he... Si no fuera por estos momentos, entraría aquí con mi recortada y os volaría la cabeza a todos. ¿Tiene una recortada? Claro que sí. Se llama Anacleta y la guardo entre mis cartones. Hostia, me acabo de acordar de que la he dejado sola. Seguro que está llorando. Voy a verla. La semana que viene, si Dios quiere, volveré por aquí a poneros más vídeos buenos. ¡Hasta luego! Seja el tocino. Sí, joder. Está bueno, ¿eh? Toma, toma. Hártate. Me lo llevo para esta noche. Que no tengo... Por fin, por fin traigo algo.